Y te aseguro que prefieran ir a su fiesta de 15 años. Sí, bueno. Lo triste es que tú y yo nos conocemos de toda la vida. Y prefieres ir a esa fiesta que yo arme a mí. Pero bueno, ¿qué se hace? Cámbiame esa carita, mandia. Ya vas a ver que tú y yo la vamos a pasar buenísima esta noche. Sobre todo tú, ¿no? Bailando al vals con la desabrida esa. ¿Tú ves? Eso no va a pasar. Yo esta noche voy a hacer muchísimas cosas. Entre ellas, empatarme con mi príncipeza. Pero eso sí, no me vas a ver ni haciendo ridículo, ni bailando ningún vals. El italiano, ¿qué fue lo que dijiste ahorita? ¿Tú no piensas bailar el vals con Rosemary? Como sea, tengo que comunicarme con él. No puedo seguir haciendo todo yo sola. Él me tiene que ayudar. ¡Ay, por fin me cayó! ¿Aló? Habla el mejor fotógrafo. ¡Ch, ch, ch, ch! De toda la farándula del país. ¿Quién me llama? ¿Adivina, mi gordo? Jessy, mira, chama, si me estás llamando para armarme otro rollo, mejor hablamos otro día, ¿sí? Ay, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué? La última vez que me llamaste me trataste bastante mal. Y bueno, mi pobre ego no puede con tantos maltratos. Ay, mi gordo, pero ¿por qué dices eso? Mira, si yo te estoy llamando es porque estoy arrepentida y quiero pedirte perdón por lo que te dije. Jessy, ¿eres tú? Claro que soy yo y te extraño. Lo que pasa es que... Ay, te estoy llamando porque tú y yo somos los indiscretos y además yo no puedo ser la indiscreta solita. Dime, ¿me perdonas? Mmm, bueno, lo estoy pensando. ¿Sí? Lo sigo pensando. ¿Entonces? Ya va, lo voy a volver a pensar. Ay, ya, decidete. Porque te estoy llamando ya que te necesito y es urgente. ¿Me necesitas? ¿Y para qué? Bueno, mi gordito, porque es que el mejor fotógrafo del mundo y mi chismoso favorito tiene que estar en la fiesta de Rosemary. Mmm, la fiesta de Rosemary. Yo quiero que tú repitas qué fue lo que dijiste. Bueno, hay que ver que tú sí eres bien abusador, ¿vale? Aparte de que te metes en las conversaciones que no te interesan, también pides explicaciones. No, 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 no te hagas el loco. Yo lo que quiero saber es si tú vas a bailar el balcón de Rosemary. Porque a mí me pareció escuchar que tú dijiste que no. Y dale, pues. Ven, lo que yo haga o deje de hacer comida, eso no te interesa, ¿estamos claros? O sea que sí es verdad. Y la gente te va a ti como el salvador de la fiesta de Rosemary. Pero no, resulta que eres un tramposo, chico. Igual que todos los tiburoncitos. Víctor, yo creo que te estás pasando. No, Mandy, no importa. Este pana lo que viene es picado porque tumbé a su amiguito Anang. Pero está bien, no voy a comer casquillo. Vámonos. ¿Será que le digo a Rosemary? Ay, si eso no fue lo que escuché. Si el italiano no dijo eso. Víctor, hola. Necesito pedirte un favor. Sería. Siempre había soñado con verme como ahora. Ustedes saben, coqueta, diferente. Por eso me arriesgué y cambié.